Hay un envejecimiento normal y hay otro patológico. Exactamente. Diferencias. Lo que nosotros consideramos normal, es lo que decíamos antes del corte, pasan los años, estoy mal de la memoria, estoy mal de la concentración, me falta energía, me falta vitalidad, me falta empuje sexual. Y eso se considera normal, entre comillas, para la gente en general, eso es normal, es lo que tendría que suceder. El patológico, ¿qué pasa? Aparte de toda esta merma físico-cognitiva, empezamos las enfermedades comunes, comunes entre comillas, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, es decir, todos los problemas del colesterol, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las infecciones. Moneda corriente, después de los 40, 50, 60 años, y de alguna forma también se acepta, bueno, tengo alguna nana. Nosotros lo que decíamos, lo que postulamos y lo que hacemos es, no señor, ni que hablar, no a las enfermedades, no tenemos por qué tener ni insulino resistencia, si tenemos, la tratamos, por supuesto, ni diabetes, ni hipertensión, ni problemas con el colesterol, ni problemas con el corazón, ni problemas de nada, no tenemos, no tenemos por qué resignarnos a eso, y tampoco, por supuesto, a la falta de memoria, concentración de energía. Todo eso sería entre lo normal y lo patológico. Y todo lo que decíamos hace un rato, la longevidad, que es un nuevo concepto que se viene, vejez sería un poco para decir, paso los años con enfermedades o con mermas. Longevidad, paso los años sin mermas y sin enfermedades. Tener 70, tener 80, tener 90, perfecto. Como hay gente, minoritariamente, que lo está, bueno, que mayoritariamente estemos perfectos. ¿A dónde apuntamos? Doctor Carmen hablaba en el testimonio de una potenciación biológica, y usted habla de una modulación hormonal. ¿Lo explicamos? Exactamente, la potenciación biológica va a depender, por supuesto, de la alimentación, va a depender del ejercicio, pero fundamentalmente la cosa nueva en nuestras latitudes es la optimización hormonal, en la modulación hormonal. Darle al cuerpo las hormonas que necesita, a medida que pasan las décadas, no es tabú, no es mito, no hay que tener miedos, porque esto se hace a nivel científico internacional. ¿Qué estamos viendo? Acá estamos viendo lo que está pasando. Es decir, una curva que nos habla un poco de la expectativa de vida, es decir, si la intervención de la medicina anti-aging, que más o menos está hoy, como en los mejores lugares del mundo, conceptuado por allá por los 80, 80 y pico de años de expectativa de vida. En el Uruguay está 72 años en los hombres y 76 años en las mujeres, lo que da un promedio de 74 años de vida, la expectativa hoy en el Uruguay. Exactamente, que es una buena expectativa, que podíamos meterlo en esa curva, pero con nuestra intervención de la medicina anti-aging, con todos los conceptos nutracéuticos, y de implementar las hormonas que el cuerpo necesita cuando las necesita, pensamos, sin lugar a dudas, que esa curva no va a caer abruptamente a partir de los 30 años, sino que va a tender a ser una tendencia paralela. Y si el director de cámaras nos muestra la otra lámina que nosotros tenemos, vamos a ver cómo están dadas las expectativas de vida histórica, presente y futuro. En tiempos prehistóricos, el promedio de vida no pasaba, estamos hablando de hace 2000 años, 20, 20 y poco de años, promedio de expectativa de vida al que nacían en el año cero. Después fue aumentando lentamente, hasta llegar en el 2008, que es uno de los últimos datos que tenemos, justamente por allí, por los 80 años. Fíjese, doctor Poli, lo que esperan los científicos que se dedican a todos estos números con respecto a expectativa de vida, con respecto al año 2050, que es prácticamente pasado. 2050. Se calcula que el ser humano que nazca en el año 2050 va a tener una expectativa de vida de 140, 150 años. Lo que estamos haciendo... 140, 150 años. Yo le voy a tirar una, antes de darle la intervención a la doctora, una frase que va a dar para hablar, que voy a hacer un poco mías, las palabras de dos científicos internacionales reconocidos, como son el doctor Wopel del Instituto Max Planck de Alemania, y el doctor Oppen de la Universidad de Cambridge, que hace prácticamente 10 años enunciaron y anunciaron al mundo que no se avizora, no se avizora fin de la expectativa de vida humana. No se avizora. O sea, la vida no sería, por el momento, tan finita como se piensa que es. Gracias. Gracias.